Hola gente de YouTube, esta semana los invito a conocer conmigo que es el sol, su mil detalles interesantes y algo de su historia. Quiero comunicarle a todos mis suscriptores que deseen recibir mis saludos, simplemente comenten mis videos con aportes y también criticas para ir mejorando. Saludos a todos y pasen el dato de mi canal a sus amigos y conocidos, se los agradezco de corazón. El sol es una estrella de tipo G de la secuencia principal y clase de luminosidad, B, que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de este sistema planetario. Es una esfera casi perfecta de plasma, con un movimiento convectivo interno que genera un campo magnético a través de un proceso de dínamo. Cerca de tres cuartas partes de la masa del sol constan de hidrógeno. El resto es principalmente helio, con cantidades mucho más pequeñas de elementos, incluyendo el oxígeno, carbono, neón, y hierro. Se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, a partir del colapso gravitacional de la materia dentro de una región de una gran nube molecular. La mayor parte de esta materia se acumuló en el centro, mientras que el resto se aplanó en un disco, en órbita, que se convirtió en el sistema solar. La masa central se volvió cada vez más densa y caliente, dando lugar con el tiempo al inicio de la fusión nuclear en su núcleo. Se cree que casi todas las estrellas se forman por este proceso. El sol es más o menos de edad intermedia y no ha cambiado drásticamente desde hace más de 4.000 millones de años, y seguirá siendo bastante estable durante otros 5.000 millones de años más. Sin embargo, después de que la fusión del hidrógeno en su núcleo se haya detenido, el sol sufrirá cambios severos y se convertirá en una gigante roja. Se estima que el sol se volverá lo suficientemente grande como para engullir las órbitas actuales de Mercurio, Venus y posiblemente la Tierra. Gracias por suscribirse a, el canal. El canal, no es solo mío, es de los 150 suscriptores, y espero que seamos muchos más. Yo solo hago los videos. Pero ustedes los ven, los comparten y les dan like. Muchas gracias, de corazón. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.